...tienen una implicación muy importante, tienen gran influencia. Aquí el transporte fluvial, estuvimos viendo compromiso del gobierno de calle ya cumplido, del presidente Nicolás Maduro, una cancha hermosísima de la Universidad Territorial Francisco Tamayo, que ya tiene 12.000 estudiantes, y había estudiantes de la UNEFA, de la Universidad Bolivariana, la Misión Sucre, y por supuesto, luego vimos cómo se llaman esas embarcaciones que traen el combustible, el agua, las chalanas, que traen las dos, combustible y agua, que se construyen ahí mismo, en el puerto de San Rafael, en Tucupita, y que varias ya están siendo fabricadas gracias al gobierno de la eficiencia en la calle. También transporte fluvial, techado incluso, para nuestro pueblo del Tamacur. Unos comentarios de la gobernadora, que además es una mujer sumamente luchadora. Ayer nos venía explicando, en el camino, Lizeta, todo lo difícil que es el Delta, por su geografía, por cuántos son, 3.623 caños, y ahí es donde viven nuestros pueblos indígenas. Vamos caminando y te doy la palabra. Bueno, vicepresidente, bienvenido. Que viva Chávez, por ahora y para siempre. Un saludo revolucionario desde el pueblo del Delta, Macuro, desde el pueblo del Yaquera, a nuestro presidente Nicolás Maduro. Darle la bienvenida a usted, vicepresidente. Nos sentimos muy contentos hoy, cuando 12 consejos comunales se han unido de corazón chavista y han conformado nuestra comuna, una comuna productiva.